¡Suscríbete al canal! Y en realidad, quién sabe que somos los dos Y yo, como un secuestrador Te persigo por amor Y aunque tú no sepas mi dirección Mi apellido y mi voz Y la clave de mi corazón Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te sueña Y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa Constantemente Alguien te busca Y por fin te encontró Alguien te amó Alguien soy yo Yo no pido nada más Que estar feliz si tú lo estás Y sentirte bien Aunque no sepas quién Alguien te quiere Quien te quiere sin más Por encima del bien y del mal Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te sueña Y tú no sabes que soy yo Alguien te espera Alguien te busca Alguien te busca Y por fin te encontró Alguien te espera Eres tú, ya somos dos Alguien te quiere, alguien te espera Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa constantemente Alguien te busca y por fin te encontró Alguien te amó Alguien soy yo Alguien te amó Alguien soy yo